Y hay lateral que va a ser Cándido, 22 para 23 del primer tiempo, vino el aubol para Gigliotti, de Bule para Cándido, se va quedando con esa arranca de la punta de medio, logra tocar para Gigliotti, va a Nacional, va a Gigliotti, le pegó al arco, gol, gol, de Nacional Gigliotti, de Nacional el Puma ruge, Gigliotti vino el aubol, sacudió el rebenque derecho, le pegó violento, la pelota se desvió en ferro el marcador central, quedó parado Esquiabone, se metió contra el vertical derecho, le pegó un bombazo bárbaro Gigliotti, que se tuvo confianza, sacó un derechazo, que atravesó la noche de Caracas, y fue a morir al fondo del arco, abre la cuenta Nacional, a los 23 del primer tiempo, por Copa Libertadores de América, Gigliotti, sacó un taponazo bárbaro, está ganando el tricolor Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo Era más Nacional en cancha, tenía más la pelota, iba a buscar un poco más arriba, y le decía hace un ratito, ya tiene que sacar diferencia del momento que está viviendo justamente Nacional en el partido Y la cuota de suerte también, siempre termina siendo parte del fútbol, y la cuota de suerte la tuvo Gigliotti, que intentó con un remate de larga distancia, cuando no lo buscaban, cuando no lo encontraban dentro del área, intentó de afuera Pierna derecha, un derechazo tremendo, que termina pegando en la cabeza del número 4 de Metropolitano para clavarla En el fondo de la red, contra el palo, nada pudo hacer Esquiabone, merecido el primero, lo gana el bolso, 1 a 0 Y ahí córner, le va a pegar Zabala contra el sector derecho, va a venir el córner, ya tenemos tiempo cumplido Va a tomar carrera Zabala de pie a la derecha hasta Radio Nacional, con la Copa Libertador va a venir el córner Allá va Zabala, sacó el centro, bien tirado, el golpe de cabeza, de buena media, el remate, ¡gol! 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 De Nacional, Ginela, de Nacional, Ginela Vino el centro contra el área, fue a empujar Nacional de pelota quieta Vino el córner al corazón del área, ganaron de arriba, el rebote y le quedó a Ginela Que se llenó el empaine, que se llenó el empaine con el último aliento Cuando Nacional empujaba contra el arco venezolano El córner de Zabala, entró Montiel, el rebote, la sacaron Y Ginela le rompió el arco, le pegó abajo contra el vertical derecho Para poner el segundo gol de Nacional que empujaba, que iba por Copa Libertadores Lo debía ganar Nacional, Ginela se llenó el empaine Nacional 2, Metropolitano 1, de arriba empujando Porque a veces hay que tener otra cosa Le pegó Ginela, está ganando el tricolor Fútbol a la zona y sombra, llegando a todo el país y el mundo Premio al esfuerzo para el número 17 del equipo tricolor Premio a la entrega, a la dedicación Un hombre que había tenido que estar mucho tiempo fuera de las canchas Por una lesión grave que Nacional apostó Y que sigue apostando hoy en cancha Para mí era uno de los más claros Y la fuerza aérea blanca tricolor Que no había sido fuerte en el partido en esta Una de las últimas pudo llegar a ganar Y en esa segunda pelota Ahí cercano a la medialuna apareció Ginela Pierna zurda, se llenó el empaine Para inflar la red en el final del partido Ginela dice que Nacional clincaja Y aparte de todo eso, que se quede con los tres puntos Gana el bolso 2 a 1 La verdad